Hoy el tema principal va a ser el que se practican 500.000 abortos en Argentina al año y mueren miles de mujeres. Dicen que en Argentina 500.000 abortos al año son practicados lo cual es totalmente falso y no hay ninguna fuente oficial ni ninguna estadística fiable de que eso ocurra. Una estadística que así es fiable por el Ministerio de Salud argentino es que por año nacen un aproximado de 750.000 personas y si lo que dicen las feministas del aborto sería cierto, entre el 65 y el 70% de los embarazos terminarían aborto, lo cual según muchas feministas terminarían cientos y miles de muertes y eso me lleva al otro tema del cual hablar. Miles de muertes por aborto clandestino al año. Falso completamente, no hay duda. ¿Y por qué digo que es falso? Porque según el Ministerio de Salud de Argentina las muertes por año son de 118.790 mujeres, lo cual ya cancela lo de los 500.000 abortos clandestinos al año, porque si fueran tan peligrosos tendríamos muchas más muertes de mujeres. Y no he terminado todavía, porque de esas 118.790 mujeres solo el 0,01% son por mortalidad materna, lo cual es 245 mujeres que murieron. Y solo de esas 245 mujeres, solo 31 murieron por un aborto inducido. Y esto no me lo saco de la galera como la mayoría de las feministas. Esto lo dijo el propio Ministerio de Salud. Y si le interesa les digo todas las causas de la muerte de las mujeres al año y cuáles son. Le voy a dejar una imagen acá para que vean que no me lo saco de la galera. Muerte cardiovascular. 51.283 mujeres que representan el 30% de las mujeres que mueren al año. Enfermedades respiratorias. 33.775 mujeres, lo cual es el 20%. Tumores malignos. 31.517 mujeres, lo cual es el 18%. Ya no parece tan grande la cifra del aborto clandestino, ¿no? Accidentes de tránsito. 912 mujeres, lo cual es el 0,5%. HIV. 473 mujeres, lo cual es el 0,27% de las mujeres que mueren al año. La mortalidad materna. 245 mujeres, lo cual representa el 0,01% de las mujeres que mueren al año. Y como dije, de esas 245 mujeres, solo 31 mueren por aborto inducido. Después de ver estas cifras, ¿no les parece que deberían luchar por algo más importante como una mejor salud pública? ¿O piensan defender un tema que abarca el 0,01% de las muertes y no un tema que abarca el 30% o 25%? Y seguramente vengan con, cada muerte es valiosa, sea una o cien, lucharemos igual. Claro, nosotros no decimos que no sean valiosas, solo decimos que hay muchos temas más importantes por el cual luchar como salud pública o educación pública. Ya eso lo dejo a su criterio en los comentarios. Este tema lo voy a dejar por ahora y hablar otra parte más y les voy a dar una lección de vida. Lean y estudien, que los libros no muerden y la educación tampoco. Adiós.